Bueno chavales, antes de empezar con este vídeo no os olvidéis de suscribiros, activar la campanita para recibir todas las notificaciones de mi canal y dicho esto ya podéis ver el vídeo Y que pasa chavales, aquí Hacenix, estamos en Se Busca Staff, estamos en el primer capítulo de Se Busca Staff de esta nueva miniserie y bueno, como estaréis viendo, este es mi servidor que es de UHC Tipo One Lion y no os olvidéis antes de empezar con este vídeo que si queréis ser Staff tendréis que ser activos en el canal y suscribirse, ¿vale? porque si no, no os vais a dar cuenta, porque si no entráis a este Staff voy a hacer muchísimos vídeos de Se Busca Staff de otros servidores Este caso es el mío, ¿vale? Y os voy a explicar más o menos cómo es el servidor, ¿vale? Pues bueno chicos, lo primero que os quiero comentar es que los escenarios, por ejemplo, mira, ahora vamos a ver barra escenarios están disabled cuando no hay, pero para crearlos, para cuando seáis Staff, si lo sois tendréis que ver escenarios listol y para activarlos tendréis que pulsar sobre ellos, mirad Diamondless, NoFaltaMatch, LuckyLips, RiskyRetrieval y ya está, ¿vale? Imagínate, este creo que no funcionan los de... bueno, sí, sí que van, ¿vale? Ha sido un lagazo, ¿vale? Que es que hoy estoy con mal internet, ya os lo estoy diciendo Y luego, imaginaos, si estos comandos solo los podrá hacer el Host y preguntaréis ¿Cómo lo estás haciendo si no eres el Host? Porque el Host aparece allí a la derecha que estaréis viendo, mirad En el Scoreboard, ¿y cómo se hace? Yo tengo OP, ¿vale? Y es por eso, pero bueno Host, haz y pones a Zenith, ¿vale? Una vez haces esto, te llevará al mundo con Staff, o sea que con el Banis y todo Pero en este momento no, mira Ahora mismo, y ya como veis en la derecha, pone que es el Host Mira, por ejemplo, estaréis viendo El Anti-Hack es bastante bueno, lo único es que ahora lo está detectando Pero es porque yo ahora mismo estoy en Gamemod y todo Y están haciendo muchas cosas, ¿vale? Pero esto, el Anti-Hack solo banea cuando... Es un Anti-Hack de 150€, ¿vale? Es el Solent Y solo banea realmente cuando es necesario, ¿vale? Así que no pasa nada, es un Anti-Hack, tipo el de Banlion Solo que mejorado, ¿vale? Vale, ahora sí vamos a ir a Barra Staff Que es el que si quieres moderar Si quieres hacer Staff Series Si quieres hacer todas esas cosas, tendrás que venir aquí, ¿vale? El Compás, el Check Inventor, el Fisher Player, todo esto, ¿vale? Luego, si te lo quieres quitar, pues pones otra vez Barra Staff Y te vas al Spawn, ¿vale? Yo ahora mismo, o sea, solo los... El Staff puede hacer Barra Spawn y tal, ¿vale? Pero ahora os voy a enseñar los rangos, ¿vale? Estos son los... Ah, es verdad, que me he quitado antes el... Me he quitado antes este, el Owner Pero bueno, los rangos son el Trial, el Donator Plus, el Donator, el VIP Y luego tenéis los rangos normales Que son el Trial, el Moderador, el Senior y el Owner, ¿vale? Esos son los rangos Una vez hecho esto, para quitar el host sería, imagínate, una vez sacado un HC Quitas al host y ponías el host, remove a Zenith Ahora os preguntaréis, ¿se puede tener más de un host? Creo que sí, sí que se puede tener más de un host El único problema es que puede tener bastantes fallos Pero imagínate que uno necesita supervisión Porque si eres Trial necesitan dos hosts, ¿vale? Uno que lo supervise y otro que... O sea, lo esté haciendo, ¿vale? Este servidor va a ser próximamente una network Y tenemos el Twitter que ya tiene 17.000 seguidores Que lo tendréis también en la descripción Toda la información estará debajo, en la descripción Y bueno, yo creo que este ha sido el vídeo Bueno, vamos a enseñaros Cómo empieza el OHC y acabamos el vídeo, ¿vale? O sea, sólo cómo empieza Porque es algo que a mí realmente me encanta Mira, mira O sea, este Google Lion, por ejemplo Ahora estaría el host enviando sus mensajes todos Que eso lo haremos luego con un script Que sólo pongas eso y aparezca, ¿vale? Y luego te dice UHC empieza en 6 segundos, ¿vale? TTP, mira, por ejemplo Me ha tocado mal TP, que es lo malo Pero bueno, que no te quita daño, vas a ver Por el momento no, hasta que empiece Este es el scatter El host sigue mandando mensajes No son 6 segundos Eso lo tengo que editar Son unos 20, 10, no sé Y el host podrá mandar los mensajes como No está permitido el toggle sneak No está no sé qué Y todas esas cosas Bueno, en este caso sí que está permitido En mi servidor el toggle sneak y tal Pero comenzará a decir Por ejemplo, el OCMC client No está permitido Porque es un cliente con hacks, por ejemplo Y no está realmente permitido Mira, ahora que ha empezado el UHC Como estaréis viendo Ahí va Es que tengo un lag de internet increíble, ¿vale? Es ahora mío, ¿vale? Vamos a esperar un rato Y ahora veremos Bueno, pues ya estoy aquí Y como habéis ya me ha dado la win Y esto cómo se hace, preguntaréis Es un plugin que cuando quede el último Te lo da Y mira, es que ¿sabéis por qué no ha ido bien? Bueno, el único problema es que yo estoy ahora Tiendo fallos de internet Y ha ido un lagazo increíble No sé qué ha pasado Que tengo que hasta quitar el Minecraft Un momento O volver a iniciar Pero claro Como ya tengo wireless Porque ya ha empezado el scatter Pues me ha dejado, ¿vale? Pero bueno, chicos Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale a suscribiros Y hasta la próxima Adiós